¡Aca la galia! ¡Ay, casi les corté la cabeza! ¡Enzo, mira para acá! ¡No me enfoca la galia! ¡Está enfocando para allá hacia el globo! ¡Ustedes son extras! ¡No van a seguir a Youtube! ¡Así que van a ser famosos! ¡Ay, chiquititas flores, te quedaste chicas! ¡Cállate! ¡Eso, eso! ¡Ajajajaja! ¡Y en esto como que saca pecho! ¡Ay, cual saca más pecho! ¡Ay, que saca pecho! ¡Y en la puerta!